De colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Canta el gallo, canta el gallo con el kiri, 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 kiri. La gallina, la gallina con el cara, 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 cara. Los poluelos, los poluelos con el pío, 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 pi. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!